Cerca para ingresar Gran Pumita, Acor Rain, Jardín del Este, Chenses, Doble Black. El italiano mantiene la delantera, segundo doble Black, cuarto por fuera Rodkin, más abierto Jardín del Este, el italiano mantiene la delantera. Segundo doble Black, curva los 900, tercero Rodkin, cuarto Jardín del Este, quinto Chenses, sexto Gran Pumita, séptimo Ceballos por los palos, octavo Oriente, novena Peluzona Soy. Comienzan a girar la curva, dos cuerpos de ventaja para el italiano, segundo doble Black, tercero por fuera Rodkin, están en tierra derecha, cuarto Jardín del Este, quinto por fuera Chenses, sexta ubicación Oriente, séptima Peluzona Soy, octavo Ceballos, noveno Gran Pumita, décimo Gran Moicano, décimo Ascor Rain, 400 metros finales. A corta distancia por fuera Rodkin, Rodkin pasa al primer lugar, segundo doble Black, tercero que dio el italiano, cuarto cinco Ascor Rain, van a enfrentar los últimos 200 con Rodkin, que aumentó ventajas a dos cuerpos, segundo doble Black, tercero Ascor Rain, cuarto Oriente, quinto el italiano, sexto Chenses, séptimo Jardín del Este, mantiene fácil el primer lugar Rodkin, dos cuerpos y medio, pasa al segundo Ascor Rain, también gana Rodkin, Ascor Rain, tercero Oriente y cuarto doble Black, en el quinto Jardín del Este, sexta ubicación Gran Moicano por fuera, séptimo Ceballos, octavo el italiano, noveno, ochenta, décima Peluzona Soy, último lugar es para Gran Pumita y Oboe Soprano. Gracias. 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 Décimo, cuarta carrera. Primero, el 5, Road King. Segundo, el 6, Ascot Rain. Tercero, el 12, Oriented. Cuarto, el 3, Double Black. Quinto, el 7, Jardín del Este. Ganada por dos cuerpos, un cuarto. El tercero a tres cuartos de cuerpo. Cuarto a medio cuerpo, el tiempo, minuto, 7 segundos, 64 centésimas. Partieron. El italiano en la delantera. Segundo, ubicación, Cepalio. Tercero, Double Black. Cuarto, por fuera, Road King. Más abierto, Jardín del Este. El italiano mantiene la delantera. Segundo, Double Black. Curva los 900. Tercero, Road King. Cuarto, Jardín del Este. Quinto, Chense. Sexto, Gran Pumita. Séptimo, Cepalio por los palos. Octavo, Oriented. Novena, Peluzona, Soy. Comienzan a girar la curva. Dos cuerpos de ventaja para el italiano. Segundo, Double Black. Tercero, por fuera, Road King. Están en tierra derecha. Cuarto, Jardín del Este. Quinto, por fuera, Chense. Sexta, ubicación, Oriented. Séptima, Peluzona, Soy. Octavo, Cepalio. Noveno, Gran Pumita. Décimo, Gran Moicano. Décimo, Ascot Rain. 400 metros finales. A corta distancia, por fuera, Road King. Road King pasa al primer lugar. Segundo, Double Black. Tercero, quedó el italiano. Cuarto, cinco, Ascot Rain. Van a enfrentar los últimos 200 con Road King. Que aumentó ventajas a dos cuerpos. Segundo, Double Black. Tercero, Ascot Rain. Cuarto, Oriented. Quinto, el italiano. Sexto, Chense. Séptimo, Jardín del Este. Mantiene fácil el primer lugar, Road King. Dos cuerpos y medio. Pasa al segundo, Ascot Rain. Gana a Road King. Ascot Rain. Tercero, Oriented. Cuarto, Double Black. En el quinto, Jardín del Este. Sexta, ubicación, Gran Moicano por fuera. Séptimo, Sebalio. Octavo, el italiano. Noveno, Chense. Décima, Peluzona, Soy. Último lugar es para Gran Pumita. Y Oboe Soprano. Y Oboe Soprano.